¡Suscríbete al canal! Como está ahí en la lista de materiales, pero lo podemos reciclar con cartones que tengamos en casa, de las cajas de alimentos, o sea, lo podemos hacer todos con materiales reciclados. También, por ejemplo, recién me preguntaba, Juli, para hacer la textura que tiene, yo le hice con pasta de modelar, pero a veces tenemos en casa enduido plástico que usamos cuando están pintando en casa las paredes, podemos usar eso. ¿Silicona líquida? Sí también, pero tiene otro proceso, esto es como mucho más simple. Más fácil. Sí, podemos usar enduido mezclado con cola vinílica, entonces le damos una textura más blanda y podemos utilizar, bien, eso ya lo vamos a ver cómo lo podemos hacer. Muy bien, bueno, comenzamos a trabajar, Susi, si te parece. Bueno, necesitamos una basecita, que esto lo podemos comprar en cualquier, o algún carpintero amigo nos corta una basecita, una varilla de 6 milímetros o puede ser más, eso lo ven ustedes. Y vamos a trabajar con cartones. Yo aquí ya lo corté al cartón, no sé si se nota que tiene un pequeño volumen. Cortamos las bases, hemos cortado las aletas por separado, las vamos a pegar adentro y después vamos a encimar. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para dar ese volumen? Vamos a empezar con cola vinílica, vamos a pegar las orillas. Bien. Bueno, muy bien. Ahí vamos con cola entonces pegando de alguna manera estas dos partes, tenemos un frente y un revés, ya de la misma figura. Vamos a pegar una parte. Sí. Vamos a encimar. Ahí. Y vamos a pegar con cinta, embalar, vamos a ir pegando todo el borde. Esto después se saca. Bien. Pero sí debemos sujetarlo bien, bien, uno al lado del otro, para que no se nos abra, porque tenemos que rellenar esto. Entonces, si dejamos espacios, el cartón se nos va, nos van a quedar huequitos. Claro. Entonces, cuando hayamos pegado todo hasta aquí, vamos a rellenar con pedacitos de servilleta, con cualquier papel que tengamos a mano. Sí, sí, sí. Puede ser vellón, por ahí las chicas me decían, podemos rellenar con lo que tengan. Bien. No tiene que ser un volumen demasiado grande. Claro. Tiene que apenas, porque no estamos rellenando algo de tela, sino que tenemos que dar la sensación de que es chapa. Entonces, solamente tenemos que hacer apenas un pequeño doble. Bien. Entonces, rellenamos con servilletitas. Bueno, acá voy a sujetar como para que me dé un poquito de sujetar esto. Ahí está. Volvemos a pegar. Pegamos todo entonces sellamos. Pegamos todo el contorno. Muy bien. Y volvemos a cerrar con la cinta. Esto tenemos que dejar secar muy bien. Sí, sí. A veces quedan espacios que no se cierran bien, como ahí yo voy a mostrar eso. Sí. Y queda lindo. Claro. Porque tenemos que dar la sensación de que es chapa. Claro. Entonces, la chapa tampoco queda siempre perfectamente pegada. Tiene que tener cierta rusticidad. Bien. Entonces, una vez que está pegado, que está la forma ya determinada. Dejamos secar, dejamos un espacio ahí para colocar el palito. Sí. Ya lo podemos poner si queremos y ya lo cerramos bien. Si queremos dejarlo listo o lo podemos pintar antes y después lo ponemos. Eso como a ustedes les guste. Muy bien. Entonces, ya tenemos la forma preparada para la pintura. A ver. Una vez que eso esté seco, yo acá traje los pedacitos para hacerlo. Vamos a trabajar con lo que les decía, con la cola vinílica. Sí. Perdón, con la pasta de modelar. Si está muy espesa la pasta de modelar, que viene en potecitos, la podemos mezclar con un poco de cola vinílica para darle una textura un poco más liviana. Tiene que salir fácilmente. Bien fluida, ¿no? Bien fluida. Utilizamos, de la cola que usan los chicos en la escuela, tiene que ser un frasquito blando para que sea más fácil de que salga. Claro. No hace tanta presión cuando apretamos. Y con esto vamos a hacer todos los detalles de textura que tiene. Muy bien. A jugar un poco, entonces, con esas texturas. Ahí, a lo que a ustedes les guste. Sí, sí. Yo acá hice unos cuadraditos, podemos hacer círculos. Esto vamos a trabajar haciendo presión y soltando la mano. Bien. Voy a sacar esto. Ahí vamos. Entonces, bueno, ahí vamos a hacer todos los detalles que les gusten. Perfecto. Mientras más detalles le hagamos, más lindo va a quedar porque es lo que resalta. Ustedes pueden ver ahí que cuando hacemos la pátina, todos esos sobre relieves se resaltan. Entonces. Muy bien. Y podemos seguir jugando con estos detalles. A ver. Una vez que esto está seco, tenemos que dejarlo secar bien, bien, porque si no, ahora vamos a trabajar con el pincel, haciendo un pincel seco y podemos levantarlo. Entonces, tenemos que dejarlo secar muy, muy bien. Muy bien. Una vez que esté seco, vamos ahora sí a pintar. Le damos una base marrón oscura. Sí. Yo acá mezclé un siena tostada con negro y dimos una base de marrón. Una vez que esté esto seco, ahí vamos a empezar a hacer la imitación. A ver. Vamos a trabajar. Siempre con pincel seco. Es la clave de que nos quede una buena pátina. Bien. Vamos a mezclar ocre con una pizca de rojo. Sí. Y vamos a secar siempre en servilleta primero. Bien, bien seco. Bien. Y vamos a trabajar en círculo. Ajá. Vamos a empezar a darle. Mirá. Mágicamente como que empieza a aparecer ese efecto óxido, ¿no? El efecto óxido. Y empezamos como a notar el paso del tiempo sobre ese material que limita la chapa. La clave es que esté seco. Claro. Que el pincel esté seco. Nunca trabajemos con el pincel demasiado cargado porque nos quedan rayas. Si pasa eso, no pasa nada. Tomamos un poquito del color de fondo y volvemos a trabajar arriba. A pintar y volvemos. Claro, esa posibilidad nos brinda el acrílico, ¿no? Exactamente. La idea es que nos vaya quedando bien desde el principio. Bien. Entonces. Ahí vamos. Bien. Circularmente, entonces. Sí. Y donde tenemos textura, también conviene pasar en contra de la textura. Claro. Entonces me va marcando más. Bien. Y ya estaría. Vamos poniendo en algunas partes un poquito más de rojo. Sí. Si en algunas partes queremos dar un poco más de textura, ponceamos un poquito con el mismo pincel seco. Bien. Siempre trabajamos con más ocre que con rojo. Bien. Bien. Y volvemos. Me encanta la idea. Van a ir notando que a medida que se va secando, como vuelve a aparecer el marrón. Entonces tenemos que hacerlo en varias capitas. Bien. No se desesperen si en la primera mano no logran el color deseado. Claro. Hacen una base tranquila y después van dando en algunos lugares más oscuros y en otros más claros. Muy bien. Me encantó la idea. Me encantó realmente. Después protegemos con alguna terminación. Después protegemos con un barniz mate. Bien. O brillante porque no sería la idea. No iría con el efecto claro de la chapa oxidada. Con un barniz mate para protegerlo. Me encantó la idea. La verdad que es muy simple y bueno y con pocos colores podemos resolver. Con poquitos colores que hemos usado. Claro que sí. Después las basecitas también, le dimos una base de acrílico y lijado como para darle un aspecto más rústico. Me encantó. Bueno, hay que hacerlo. Pocos elementos. Pocos elementos. Muy económicos y muy decorativos. Pueden trabajar en el verano con los niños. Claro. Me ayudan a cortar, pueden hacer, bueno, yo hice para mi casa para decorar unas estrellitas que quedaron muy lindas también colgadas sobre la chimenea. Con un hilo rústico, las matamos. Me encantó. Bueno, hay que empezar entonces a utilizar también el cartón y crear y poder, bueno, utilizar entonces, bueno, estos objetos decorativos. Vamos a poner en pantalla lista de materiales, ¿les parece? Para que podamos tomar nota. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para este proyecto, para este trabajo de la profesora Susana Laspeur? Necesitamos en este caso un taco de madera de 8 centímetros por 8 centímetros, una varilla de madera de 6 milímetros, también una cinta de enmascarar, cartón número 40, pero bien podría ser, bueno, cualquier cartón de alguna caja para reciclar. Cola vinílica, pasta de modelar, purpurina plateada para dar otro efecto, que ya me van a contar. Seren pasta para lustrar, acrílicos color siena, tostado, negro, ocre y rojo de cadmio. Tijera y pinceles de cerradura para poder dar ese efecto entonces de chapa oxidada. Me encantó, Susi, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Me alegro que les haya gustado. Es muy sencillo de hacerlo. Claro, y rápido. A trabajar. A trabajar. Bueno, pero qué momento más productivo que tuvimos, ¿eh? Inspirador. Nos entonces amaron para tejer, para pintar. Muy bien, de eso se trata, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias!